Esquena de Gustavo allí, vamos Gustavo, que amigo, que amigo Gustavo allí Unos familiares de que recuerdo Amor de palabras, no hablo de sexo Quisiera mirarte por primera vez Y ver en tus ojos las cosas más bellas Toda esa ternura que vos debes tener Yo quisiera invitarte a una luna noche Un vencido largo y mucho champán Rodeado de rosas, tan solo una vela Alumbre tu rostro y poderte apreciar Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera volverme a enamorar Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera volverme a enamorar Amor de palabras, no hablo de sexo Quisiera mirarte por primera vez Y ver en tus ojos las cosas más bellas Toda esa ternura que vos debes tener Yo quisiera tenerte tan solo una noche Yo quisiera invitarte a cenar Quisiera enamorar Quisiera enamorar Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera volverme a enamorar Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera volverme a enamorar Quisiera tenerte tan solo una noche Quisiera volverme a enamorar Quisiera volverme a enamorar Vamos Vamos historical להdras enforcement להdras ¡Gracias!